Música Cuando yo me vaya serén que tus ojos me van a extrañar Vas a llorar por no verme, renegarás de tu suerte y me vas a buscar Ay, 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 todo el amor que sentí a mis noches, mis días, ni que nada sirvió Para que tantos desesperos se han entregado entre mis sueños Perdí el corazón por amor Ya me cansé de tu forma de amar Donde nada valgo, donde no hay lugar Para este cariño que duele de frío Que no puedas Ya me cansé de tanta soledad De tu hipocresía, de tu vanidad De verme al espejo llorando en silencio Con ganas de amar De tu trayecto, de tu Y ya me cansé de tanta soledad De tu padre